¿Cuál es la misión en este contexto? Participan de la Asamblea 65 misioneros, misioneras, laicos y jóvenes de las comunidades formativas provenientes de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Manizales, La Unión, Cali, Toribiu, Buenaventura, Florencia, Cartagena de Chairán, San Vicente de Caguán, Solano, La Tagua, Puerto Leguizamo, Puerto Espina, Soplin Vargas en Perú y Sucumbios en Ecuador. Los misioneros debemos tomar conciencia para una vez tomada esta conciencia iluminarla con la palabra de Dios a partir de nuestro carisma y preguntarnos cuál es la manera más misionera, más adecuada de responder a esta nueva realidad. Este es el objetivo de esta asamblea. Qué bonito encontrarnos de todas partes de Colombia aquí, poner en las manos de Dios a través de la Consolata nuestro servicio misionero, tomando conciencia de nuestra realidad y respondiendo a ella de manera adecuada y pertinente. Eso es lo que buscamos en esta asamblea. Nosotros hace 70 años estamos en Colombia, más recientemente en Perú y en Ecuador. Y desarrollamos un trabajo entre comunidades indígenas, comunidades afro, campesinas, periferias urbanas, trabajamos en la educación, en la animación misionera y en los colegios. Y trabajamos también, lógicamente, sirviendo a la diócesis, pero hemos venido acompañando, sobre todo, a estos pueblos que, sobre todo en esta región, en estos tres países, siempre se han visto muy golpeados por la dinámica de la violencia, del conflicto armado, de la exclusión, de la histórica pobreza y de toda la convulsión, digamos, social, política, cultural y religiosa que se ha venido viviendo. Entonces, yo creo que esta asamblea está analizando eso. ¿Cómo ser misioneros de la Consolata hoy con nuestro carisma, que es un carisma que siempre ha estado comprometido con la historia de los pueblos, que siempre ha estado comprometido con la consolación, con la solidaridad y con la liberación de nuestros pueblos? Entonces, ¿cómo hacer para hoy ser significativos, para vivir nuestro carisma de visión, de consolación, en medio de estas comunidades, analizando los retos y desafíos? Y yo creo que el gran reto sigue siendo el de seguir construyendo desde los pobres comunidades solidarias, de seguir construyendo desde las comunidades pluriétnicas y multiculturales, de las fronteras y en la Amazonía la defensa del medio ambiente. Bueno, sentirnos en comunión y en solidaridad en el camino de la misión, especialmente en nuestra región, es algo lindo al cual yo los invito a que lo vivamos, lo oremos y participemos poco a poco. Gracias.